Música Hoy se eligen todas las operaciones Las autoridades, empezando por presidente, vicepresidente, prefectos, viceprefectos, alcaldes, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, igualmente concejales en cada cantón de las diferentes provincias. Los alcaldes cumplen una función durante cuatro años, igual que las demás autoridades. Es un deber, es una obligación cívica de todas las personas que pasan los 18 años de edad. De 16 a 18 el voto es facultativo, pueden votar o no votar. Igualmente lo hacen los militares, los policías. ¿Y hay segundo turno? Sí, en la primera vuelta el presidente no tiene más del 50% de la votación, existe una segunda vuelta. Ok, ¿y por los alcaldes también? No, solamente presidente y vicepresidente. Ok, ok. Únicamente. ¿Y sería cuándo si no tiene los 50%? El 14 de junio. ¿Junio? ¿Junio, ah? Sí. Entonces, en dos meses. 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 Gracias.